Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. Las parejas guanajuatenses que se han disuelto han provocado que la entidad esté dentro de las primeras 10 con mayor tasa de divorcio en el año 2019. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con información obtenida anualmente de los registros administrativos a través de los juzgados de lo familiar, mixtos y civiles de las oficinas del registro civil, durante 2019 se registraron 160.107 divorcios, 14.402 fueron disueltos por vía administrativa y 145.705 por la judicial. Es decir que por cada 100 matrimonios ocurrieron 31.7 divorcios. No se ha entendido para qué es una comisión estatal de búsqueda, pues hay una gran disposición para buscar fosas, pero no para buscar a las personas en vida. Las familias no tienen ni idea de cuándo van a visitar anexos o cárceles. Así lo dijo el director de Sembrando Comunidad y asesor del colectivo de familias desaparecidas a tu encuentro, José Gutiérrez Cruz. Refirió que las 12 personas que supuestamente han sido localizadas por la Comisión Estatal de Búsqueda son pocas, pues el único caso exitoso no fue un trabajo de la Comisión Estatal de Guanajuato, sino de Michoacán. A pesar de no romper el récord en homicidios dolosos de agosto, el mes de septiembre se caracterizó por asesinatos en sitios públicos como fuera de puestos de comida, bares y al menos ocho de los más de 76 asesinatos ocurrieron dentro del fraccionamiento Hidalgo en León. Otro punto a destacar es que las autoridades municipales han señalado que la mayoría de los ataques ocurrieron por personas inmiscuidas en problemas de venta y consumo de drogas. Sin embargo, los familiares de algunas de las víctimas han declarado que sus hijos o personas cercanas a ellos no estaban implicadas en el narcomenudeo o en alguna actividad similar. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te preparó Bania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!